Esto es lo que vamos a aprender en este video Cómo preparar, cómo botear una memoria USB para poder instalar Windows XP Como paso número 1 vas a seleccionar la memoria USB la cual vas a usar para instalar Windows XP desde ella Yo voy a usar esta que corresponde a la letra G Clic derecho sobre ella Luego en formatear Vas a seleccionar la opción NTFS Formateo rápido Y luego clic en iniciar Aceptar Aceptar nuevamente Y cerramos Como paso número 2 Tienes que desactivar tu antivirus Afortunadamente yo no tengo ninguno instalado Vamos a ir hacia donde tenemos el sistema operativo El cual vamos a utilizar Estos son todos los sistemas operativos Windows XP que yo tengo Pero el que voy a utilizar es el cuarto El Wolf 3.0 Beta 2 con Driver Lo que tienes que hacer es Clic derecho sobre él Y ahora lo vas a extraer O sea lo vas a descomprimir Y todos esos archivos Tienen que estar dentro de una carpeta Yo lo voy a guardar dentro de la carpeta que se llama Mis Videos El siguiente paso es Descargar este archivo El cual se llama Winzerart from USB 1.9 Lo vas a instalar O lo vas a descomprimir Como sea Al final te va a generar una carpeta Vas a entrar a ella Vas a ejecutar el primero Si el sistema actual El que estás utilizando Es de 32 bits Caso contrario El mío es de 64 Por lo tanto voy a instalar Este es de 64 Vamos a ejecutarlo Ahora aquí vamos a seleccionar La memoria USB La cual va a ser usada Para instalar el sistema operativo En este caso La mía es la letra G Te vienes ahora aquí Donde dice RM Prep USB Damos clic en aceptar Verificas nuevamente Que si esta sea la memoria USB La que vamos a preparar con Winner XP Ahora Lo único que tienes que cambiar aquí Solo son tres cosas Uno Dar clic donde dice XP Bar P Boteable NT LDR Dos Donde dice NT FS Y tres Marcar la que dice Boost Haz HDD Luego de esto Clic donde dice Install Group 4.2 Clic en sí Aceptar Esperamos unos segundos Y ahora dice Presione Enter Para continuar Damos clic en aceptar Para copiar esos archivos Ahora clic aquí Donde dice Save Prepare Drive Clic en aceptar Clic nuevamente en aceptar Esperamos nuevamente El proceso ha finalizado Ahora vamos a dar clic aquí Donde dice Exit Vamos a dar ahora clic aquí En la primera opción De Windows 2000 XP 2003 Setup Vamos a venir Aquí en esta opción Vamos a dar clic Y vamos a buscar Esa carpeta Dentro de mis videos Voy a ir a la carpeta Entro a ella Ahora Estando ahí Yo voy a dar clic En seleccionar carpeta Y me va a aparecer Este mensaje Doy clic en la primera I Accept Ahora clic donde dice Go Y ahorita Está comenzando A transferir Los archivos Desde la computadora A la memoria USB En este caso Lo está haciendo Desde la carpeta Que se descomprimió Hasta la memoria USB En este proceso Va a cargar Archivos extra Lo cual le va a hacer Que tu memoria Sea compatible Al 100% Con la máquina Proceso finalizado Exitosamente Ahora damos clic En aceptar Cerramos este programa Ahora es tiempo De apagar la computadora Y comenzar a probar La memoria USB Una vez que la memoria USB Está conectada A la laptop Vamos a encenderla Dependiendo del modelo La tecla de boteo Va a cambiar En esta HP Es la tecla F9 Cuando están en esta pantalla Ahora van a seleccionar La memoria USB Esta es la página De bienvenida Vamos a entrar En 0 Windows XP Ahora La regla aquí Es sencilla Primero van a cargar La opción 1 Y cuando carga Luego se van a la 3 O cargan la opción 2 Y luego la 3 Yo voy a comenzar Por la combinación 2-3 En este caso Entro a 2 Presiono Enter Ahorita está cargando Una vez que ha cargado Vamos a ir a la 3 Y como pueden ver La instalación de Windows XP Ha comenzado satisfactoriamente Y sin nada más que decir Solo quiero darte la gracia Por la oportunidad De estar en este video No olvides de dejar tu comentario Dale like Y suscribirte al canal Y también nos encuentras en Facebook Como Windows Lighthouse Nos vemos En un nuevo video tutorial Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!